Que llamas amor Y ya llegamos a los 500 dólares que nos prometen No, no, ni se ha hablado de eso ya Ya, ya, quizás se hable en esto de... ¡Mierda, Martillito! ¡Ey, dedo que cumple! ¡Mierda, Martillito! ¡Mierda, ey, tranquilo! ¿Cómo está todo, Martillito? Tú sabes, tú sabes... Me parece el preso que estábamos hablando, ¿te acuerdas? ¿Por qué cuando tú quieres verme, mejor tú no me llamas? No, lo que pasa es que tú sabes que hay servicios presos, lo tienes que hacer rápido ¡Mierda, Martillito, permiso! ¡Mierda, Martillito! ¡Mierda, Martillito! ¿Y qué usted busca hablando con un delincuente, Koki? ¿Qué es un delincuente? No, pero no le digas así Es un muchacho que tiene medias dificultades porque se crió solo ¿Ahorita le sale que está aspirando a Regidor? ¡Ahorita le sale! ¡Vállame! Pero hay otros que no están aspirando, que ya están y... Bueno, eso es su problema, ¿verdad? ¡Koki! ¡Ey! ¡Koki! ¡Koki! Dios mío, Koki! Dios mío, Dios mío, en verdad, en verdad, en verdad Le está faltando como dieron baby En verdad, en verdad, Koki! Te tengo un negocito por ahí que no voy a poder echarle para atrás No, me digas cuál es Oh, Koki, pero yo voy pasando ahí, estoy en la calle Tú sabes que uno siempre y ves guaja Sí, sí, sí Y... Veo una guagua y... ¡Ay, mira guagua del talento Koki! ¡Ay, qué es lo que! Y cuando me he metido pensando en la guagua del talento Koki Porque esa guagua tiene aire acondicionado, no es la de él Cuando... No, la mía no tiene No tiene, Koki Se me dañó hace como 10 años Se te dañó, Koki Esa vaina Entonces digo, mira, una pantalla Ey, una vaina bien Tú sabes, y en verdad, en verdad, la tuya no tiene Sí, no Entonces veo que tiene 4 gomas nuevas No, pero no era de Koki Esa no es la guagua mía, no La guagua mía tiene la goma como 4 vejidas Sí, 4 vejidas No son 4 vejidas Tú no vas a hablar loco No, estoy esperando que tú esas cosas Ay, ok Tiene que perder lo que yo voy a hacer En verdad, Koki Es de la gente de uno Tú sabes que merece que uno va Dí que te hiciste, machillito Agarrele, desmonte el aire Le desmonte el radio Le inventé las 4 gomas La otra guagua y se la monté a la tuya Coño, machillito Ay, sí, sí No tiene un bajo agarama arriba Es un bajo agarama que tiene Es que tú quieres Es que tú quieres Si yo andaba con químico ultramero esta mañana Ey Ese soy yo cogiendo fresco en la guagua tuya Coño, mira como se te mueve Es el aire de la guagua tuya Es el aire de la guagua tuya Se lo instalé a la guagua tuya Se lo instalé a la guagua tuya Ya, lo desalmaste una guagua ajena Para la descodera Espérate No es un negocio Como va a la tequila Mira la guagua que no me gusta que te empleo a mi Mira las 4 gomas Ey, una guagua bien loca Una guagua bien Son 30 mil pesos 30 mil pesos Mira pero que tú sabes que eso es mucho dinero Me voy a pasar 3 meses, 5 meses y te doy 30 Cada goma de esa cuesta 5 mil pesos Porque la goma nada mas tu salgo yo con tus mil Para que no te de que juzgue a Eso mismo lo tengo yo aquí Ah bueno Bueno, mantillito Gracias, gracias Entonces... Encontré este tabaquito Eso si no te lo puedo vender Mierdo Coño, la guagua mía acá no me sirve Y... 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 Coqui, mi amor, mi vida, mi Coquito, mi Coquito. La única mujer que hace que yo me enderece. Coqui, ¿me mandaste a buscar? Sí. Dime, dime, ¿por qué tú me llamaste, mi amor? Te estaba cocinando. Mira. Te estaba haciendo un arenquito. Quiero que te pongas una vuelta en la guagua mía para que me digas cómo está. ¿En serio, Coqui? ¿Qué te queda? O sea, que la pusiste nítida. La pusiste nítida. Ay, Dios mío, me gusta. Me coquí, todo mío. Solo que le gusta a ella. Ay, caboso. ¿Qué? Coqui. Ay, vengo ahora. Corta este día, mami. Muño, la guagua nueva. Ahorita te la pones de onda a saldita. Eso no es bello. De onda a saldita, la guagua. Sí, espérenme. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Qué va a ser de Natalia o la chilendrina? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Espérate, mía. Tranquilíza. Joder, joder, aire. Soy un bata. Espérate, espérate. Hasta yo estoy necesitando servir. ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Qué? Espérate, espérate. Dile al cabo qué fue lo que pasó? Yo te comprendo. Tú conmigo no puedes ir. ¡Selendrina! ¡Ay! Me acaban de... de... de robar todo. ¡Mi vehículo! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Antes le robaron de su carro el aire, el radio y la goma. Y cuatro gomas. Ya, 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 ya. Cuatro. Espérate, robaron cuatro. Cuatro gomas. Coño, cuatro. Sí. Aunque esto me ve chiquito, me gusta todo grande y abundante. ¡Grande! Espérate, mi amor. Mirate, ¿quiere que te enseñe mi goma? No, tranquila, espérate. Sí, espérate. Te robaron las cuatro gomas. Ay, sí. Las que le pusieron a una guagua por ahí. Y mi compresor. ¿El compresor? Sí. Coño, doña. Un bomber grande tenía. ¡Sí! ¡Mía! Comandante, ¿cómo está? Y usted, pero mi sobrina, ¿qué usted hace aquí? Ah, pues sobrina suya, la loquita. La de las cuatro gomas, el aire y el radio. ¿Cómo usted me dijo que la qué? ¿Qué es la loquita? ¿Cómo usted le dice loquita a mi sobrina? Mira. ¿Por qué usted le dice loquita? No, no. A la sobrina del comandante. Que está loquita porque le pasó algo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, sobrina? Yo le cuento, pues yo le voy a contar como es. Este no le va a contar como es. Cuénteme, ¿qué pasó? Me robaron el radio digital, las cuatro gomas y el compresor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Y la dejaron en el aire. A ella lo dejaron en el aire. ¡Grande! ¡Era grande! Mire, entonces le robaron eso a mi sobrina. Sí. Por mi recuque, resuélveme esa situación. Sí, sí, cabo. Se sube a lesión. ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Cabo, ¿usted suena? Sí, no. Sí, tranquilízate, mija. ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Cómo está ese radio esa guagua? Ay, mi amor. ¿Ese radio, la guagua? ¿Ese radio era guagua? ¿Y el aire, cómo está? Digital, mira, no, prende. ¿Y aquí prende el radio? Dale, dale, dale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ellgardito radio! ¡Los dos juntos! ¿Y el aire, aquí el aire, cómo está? ¿Y aquí? ¿Y el aire, aquí el aire? ¿Y el aire, aquí el aire? Ahí sí, el frío me dio. Explíqueme. Mira qué fréquito. ¿Y la guagua, cómo está? ¡La guagua! ¡Ay, mi amor, Kuki! Kuki, Kuki, me encantó. Ese carro tan nuevecito. Ese aire, Kuki, mire, ese sudor. Se cae, se cae de una vez. La goma, la goma tan nuevecita, ya no se deslizan así. ¡Ah, Kuki! Kuki, ese radio suena durísimo. Me encanta, Kuki. ¿Y quién le regaló eso? Kuki, él, él, no, no me lo regaló, o sea, él. Entonces, ya tiene aire. Sí. Ya tiene goma. Goma. Y tiene radio. Y el radio. Sí, sí, sí. Pero tenemos un problemita. ¿Cuál? Que todo eso se lo robaron a la señorita. No amor. Sí, sí. Speaker 1, 2, 3 No amor. No amor. No amor. No amor. No amor. No amor.